El comisario jefe ha expuesto una cuestión que no es que sea una opinión, sino que lo ha hecho después de haber interpuesto una serie de denuncias, él y otras personas, hay que yo sepa ya ahora mismo, tres denuncias interpuestas ante la Policía Nacional, una ante la Guardia Civil y otra ante los propios juzgados. Un asunto que está siendo investigado por presuntos delitos, por profesionales de la investigación, y me quiere usted decir que aquí vamos a abrir una otra próxima en manos de amateurs o aficionados en unas comisiones que dejó claro el secretario que no pueden ser de investigación, a mí me parece que la gente no se está tomando en serio estas cuestiones. No montemos circo, que parece que ahora la oposición lo que está buscando es circo, circo. Y si un tema no nos gusta y no ha salido como estaba previsto, pues nos vamos al siguiente. No, yo no voy a participar en ese circo ni voy a propiciar ese circo. ¿Finalmente va a comparecer en la comisión usted? Vamos a ver, yo dije que iba a comparecer. Yo pedí comparecer y la oposición me dijo que no. Es decir, es que era tan simple el lunes con que hubieran dicho que sí y yo hubiera comparecido el lunes. Ahora, ¿qué pasa? Que ahora ya no hay interés porque resulta que después de todas las comparecencias del lunes ya no tenemos aparentemente nada, no hay gran escándalo, y entonces ahora lo que interesa es comparecer para qué o comparecer con qué. Pues mira, el tema es muy sencillo. A mí lo que me gustaría es que la misma predisposición que yo he puesto, aportando absolutamente toda la documentación de la que se dispone, aportando todos los medios a la comisión de investigación de las oposiciones para que se esclarecieran los temas, poniéndome a disposición de la comisión, incluso cuando el secretario dice que no me pueden pedir la comparecencia en la comisión, pues me ofrezco voluntariamente y me dicen que no. Es que esto no hay quien lo entienda. Bueno, pues exactamente esa misma voluntad de transparencia, de ponerme a disposición, es la que me gustaría ver en el presidente Puig, cuando se está pidiendo una comisión de investigación en las Cortes Valencianas. O que voluntariamente comparezca, si no tiene nada que ocultar, como me decían a mí, o a la vicepresidenta Mónica Oltra, respecto a los abusos, o el comportamiento que tú al frente, ha tenido al frente de la consellería, respecto al tema de los abusos por el que ha sido condenado, sentencia firme, su ex marido, y que está siendo también objeto de investigación. ¿Dónde está esa voluntad de transparencia? ¿Dónde está esa voluntad de colaborar, de ponerse a disposición de los demás? La oposición aquí lo exige, pero lo beta en las Cortes Valencianas. Y yo quiero esa comisión de investigación, porque si el presidente Puig, o la vicepresidenta Oltra, presentan en las Cortes Valencianas un escrito, ofreciéndose a comparecer voluntariamente, para dar explicaciones de esos temas, le garantizo que el Partido Popular en las Cortes Valencianas va a decir que sí, y no como ha hecho aquí, diciendo que no. Me refiero a la oposición.